La obligación del asegurado es tenerla, portar con la póliza en mano. Hoy tiene muchos medios digitales, todo, pero la aportación de la póliza o credencial de circulación, que ya está autodecretada y utilizada, puede llevar la impresa, es un ratito y la tiene. Es decir, si tengo la póliza en vigencia, ¿no me pueden pedir el recibo de ese pago del mes, digamos? No, no, no. El comprobante de pago es la obligación que tiene el cliente con la aseguradora. Es saber que está pago nada más después. Pues, lo que sí, él tiene que tener la obligación de portar la póliza. Bien. Otra pregunta que por ahí nos hacemos muchos es, ¿qué tipo de seguro es recomendable hoy en día? ¿Uno básico, uno en tercero, granizo? ¿Cuál es el que más se está vendiendo o el que más eligen tus clientes? Sí, eso es abarcativo, porque depende del bolsillo hoy en día, todo como todo. Lo bueno, lo ideal para el cliente y tanto para la aseguradora es tener un todo riesgo, contemplando los altos costos de todo hoy en día, de lo que sale todo. Pero bueno, en relación a eso está el costo del seguro, vinculado a la suma segura de cada vehículo. Es muy personalizado, muy individual en cada caso. Un todo riesgo de un vehículo, bueno, pongamos medio, no sé, en valores, pero para hablar de costos, ¿qué costo tiene por mes? Y eso se hace en el momento, porque los aumentos de vehículo, o sea, como te dije recién, va vinculado a la suma asegurada del vehículo, el costo. Hoy en día, tirarte un número, ya no hay nada, una establa, una escala, ya no hay más nada, porque aumentan y hay diferencia de montos muy grandes. La gente que se va de vacaciones, ¿se puede cambiar la póliza? Por ejemplo, si voy a algún destino, ¿dónde puedo llegar a tener, por ejemplo, granizo? ¿Eso puede venir a la oficina y hacer el cambio enseguida del riesgo o de la cobertura que tenemos? Sí, 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 correcto. Eso es instantáneo. Con foto de la unidad en el momento, vos todo el año tuviste un tercero básico, como quien dice, porque el auto lo usás poco, lo tenés guardado o algo, o estás acá. Y destinas unas vacaciones a la costa o a cualquier lado, le cambias la cobertura en el momento, volvés y volvés a la misma cobertura por el periodo que lo usás. ¿Cuál de los seguros cubre, por ejemplo, lo que es el robo de cubiertas? ¿Eso solamente todo riesgo o hay otros que abarcan ese tema? Bueno, hoy tocaste un punto, porque se estaba viendo este último tiempo con el robo de cubiertas, la superintendencia está viendo de decretar, como es con parabrisas, la reposición de cubiertas una vez al año, porque ya hoy con los costos y la falta de cubiertas, está la viveza criolla que pagamos todos los patos, la gente, en decretar que la reposición de cubiertas sea una vez al año en póliza. Pero la cobertura te la brinda desde el robo básico a la cobertura completa, más completa, tiene la misma cobertura de reposición de cubiertas. Y el tema por último de granizo, ¿ese está dentro de terceros o también es una categoría más arriba en la póliza? Está en una de las categorías más altas de granizo, sí. Las categorías serían un básico obligatorio, que es el tercero básico, luego le agregas robo, luego le agregas incendio, luego le agregas cristales, luego le agregas granizo y luego le agregas todo riesgo. Así que si me voy de vacaciones a Córdoba, hay que venir y hacer, aunque sea por un mes, granizo, por las dudas. Sí, sí, la idea es que te vayas consciente de la póliza de lo que te cubre. Si no vas a cambiar de cobertura ni nada, si no sabes consultarle al asesor o a quien tenga como productor, de qué cobertura tenés para estar consciente de lo que estás pagando. Gracias. 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 Gracias.